A la santuría, a la santuría, a la santuría, donde el amor danse entre que a él, no hay más apetite. Como Brigitte Bardock. Exactamente. Y ustedes dos son una. Correcto. Y esos dos discos son una. ¡Ah! ¡Listo! Me encanta. Que han estado aquí en México, bueno, pero por todos lados. Correcto. Las vi recientemente recibiendo un reconocimiento en Plaza Galerías. Es correcto. A la de nuestro amigo Eduardo Narváez. Sí, esa bien linda. ¿Cómo se sintieron? No nos esperábamos. Sí, no esperábamos ese detalle. Y bien felices, bien felices porque nos han tratado con tanto cariño y amor. Y este calor que nos sentimos como en casa. ¿La hospitalidad de los mexicanos? No nos podemos quejar, o sea, nos tratan súper, súper bien. Y a Brigitte le preguntan todo el tiempo que si tiene peluca. ¡Peluca! Mira, el otro día estaba caminando por la calle y una señora le dice al marido, tres peluca, ¿verdad? Y el marido dice, pues sí, claro. ¡Claro! Es bien convencido de que yo tenía una peluca. ¡Claro! Eso, pero eso puede ser. Oye, estoy viendo que tenemos este nuevo CD aquí en mis manos. Es su primer disco, ¿verdad? Sí, el primero. ¿Qué es eso? Es su primer bebé. Es como dar a luz. Como, ¡guau! Cuando dé esa luz vas a ver. Va a ver, sí, sí. Ruberli te lo dice por experiencia, ¿eh? No tienes idea. Ya llevó, todos. Yo las tengo tortugas. Pues mira, fue bien sacrificado. Pues llevamos cuatro años como dúo como tal. Y pues se nos dio la oportunidad de que Hard Hits International, que es una casa que era independiente en Puerto Rico, pues nos firmó. Y pues tuvimos la oportunidad de hacerlo y nos tomó un año, pues. Sí. Dentro de que trabajamos y tenemos mil cosas, más estábamos haciendo el disco, pero ¡ya lo logramos! Sí. Y lo más bonito de todo es que todos los temas son de autoría. Nosotras somos cantautoras, escribimos toda la música y tuvimos una gran participación instrumental en el disco. O sea que todas las personas que escuchan el disco van a escuchar literalmente la esencia de una, la esencia. ¿Traemos ritmos de allá, de Puerto Rico? ¿O quisieron hacerlo más, más internacional? Pues mira, este, nada más con decirte que este cajón, existe el cajón peruano, el cajón flamenco. Este es el cajón boricua. Boricua, eso. La diferencia es que tiene cuerdas adentro y hace que esto suene literalmente como una batida. ¡Y ruuuu! ¡Wiii! ¡Ya me vi! ¡Ya me vi! ¡Ya me vi ahí! En el show. Tú saliendo de ahí. Yo saliendo como el conejo blanco. Como la tigresa del oriente de Puerto Rico. Con mi animal print. Y pues en la música puertorriqueña siempre está la percusión. Desde ahí comenzamos con el sabor latino y caribeño. Oye Mili, tengo una duda. Los artistas, los cantantes que tienen guitarra, le ponen nombre a su guitarra. ¿Pero a un cajón le ponen nombre al cajón? No le hemos puesto el nombre al cajón. No le hemos puesto el nombre. Mira. No le hemos puesto el nombre. No le hemos puesto el nombre. Pero, pero, pero. Este cajón literal. Vamos a ponerle nombre. Sí. Pocholo, por ejemplo. Algo pink. Este, la pantera rosa. El negrito. El negro. El negro. Tócame el negro. Eso. Tócame el negro. Pero lo más bonito de este cajón es que esta es la edición internacional. Nosotras en Puerto Rico tenemos varios cajones ya que ese madera es el que nos crea estos cajones. Allí mismo en Puerto Rico. Pero esta versión para nosotros es bien especial porque es nuestra versión internacional. Es el pocket. ¿Cómo surgió la idea de juntarse? Pues mira, fue bien particular porque estábamos en una actividad, un cumpleaños. Y yo tomé la guitarra y me puse a cantar una de mis canciones y ella se me acerca porque ella principalmente es pianista. Y había un piano y me dice, te acompaño, le doy los acordes. Y cuando empezamos a tocar juntas, yo hice, no. Había algo diferente. Había una chispa, una magia diferente. Y decidimos como que contactarnos porque yo no la conocía. Y la buscamos, nos buscamos en Facebook, nos conocimos, empezamos a hacer música. Hicimos la primera canción que se titula, dame una razón, que está en el disco. Y dijiste, pues si esta guapa, vamos a vender discos. Porque si esta es guapísima. Somos gigantescos. ¿Ambas han participado como modelos? No, no, nos hemos dedicado a la música. Santo, o sea, quédate aquí una semana más. Pásate por la condesa y bueno, así. Y me contratan. Así. Y lo más brutal de este concepto es que nosotras comenzamos como Milly Camacho y Brigitte Dávila. No éramos un dúo. Nada más escribíamos nuestras canciones y hacíamos covers. Pero la misma gente de Puerto Rico, cada vez que terminábamos un show, se nos acercaban a nosotras y nos decían, es que ustedes se escuchan a una. Una. Literalmente es la combinación de las dos voces, de la armonía. No es que ella se parezca a mi voz ni la mía a la de ella. Es cuando se unen. Es cuando se unen. Es la armonía perfecta. El cajón y la guitarra, todos se unen y forman una sola cosa. Es que ustedes se escuchan a una a una y la misma gente de Puerto Rico nos puso el nombre de una. Pero somos dos. Nunca partimos el marido. No, no. Nunca partimos el marido. Pero por eso es la doble N. Exacto. Yo soy, no. Ella es un y yo soy una. Una. Y nosotros somos P.I. Pink. Oye, pero yo sí quiero saber, quiero escuchar esa fusión de voces. Claro. A ver, ya que trajimos aquí al negro. Vamos a hacerla. Al negrito. Al negrito sabroso. Que pase, por favor. Hola. ¿Qué tal si tocamos a Mary? Me dice, me dices la canción número uno del disco. Ahí va. Me dices que. Esa es la sexosa. Ay. Ay. Papá. Muy ad hoc. Muy ad hoc. Y te volteo a ver. Es tu sonrisa que me mira si quiero pasar. Tu mirada que me toca si yo quiero hablar. Tu suspiro que me llama. Y me dice, me dice, me dice. Que si me acerco puede que tú me hagas temblar. Una mirada tal vez me ponga a pensar. Hasta tu sombra me provoca. Y me dice, me dice, me dice. Que quiero de tu boca. Que soy bien y me destroza. Que me pone un poco loca. Eso sabe muy bien. Que quiero de tu boca. Que soy bien y me destroza. Me pone un poco loca. Eso sabe muy bien. Y quizás que te toque. Ay. Ay. Que te besé ahora. Ay. Ay. Eso tú me dice, me dice, me dice. Ay. Eso tú me dices, me dices. Eso tú me dices, me dices. Me dices, me dices. Ay. Eso tú me dices, me dices, me dices. Ya tu fondo me habla. Ay. Que mal me va. Son tus palabras que me deján sin esperar. Es tu memoria que me llama. Y me dice, me dice, me dice. Que si me acerco puede que tú me desmarr. Una mirada tal vez me ponga a pensar, hasta tu sombra me provoca Y me dice, me dice, me dice Que quiero de tu boca, que soy bien y me destroza Pone un poco loca y se sabe muy bien Que quiero de tu boca, que soy bien y me destroza Me pone un poco loca y se sabe muy bien Y quizás que te toque Será Será Que te toque Será Quizás que te toque Alguien dice Será Que te toque Será Ay si tú me dices, me dices, me dices Ay si tú me dices, me dices, me dices Ay que bonito Te digo Memo que eso es un placer hacer VIP Estas joyas de verdad, no se dan a diario ¿Quién les compone o cómo? Ellas Decían que hacían covers Sí Entonces ¿Hacen algún cover con, así con, con su esencia? Todos los covers que nosotros hacemos los transformamos a lo que es una Un cachito de un cover De la pelusa o de La de me gusta Laura León De Laura León De Juan Gabriel No, la que ustedes quieran ¿Quién les compone? La mosca ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, eso me acuerda Cuando uno se venga a fundir Cuando te saca la nariz Cuando te duela la cabeza Y se termina esa cerveza Cuando las alas de poco Ahí se derriten sin razón Y al ser de la soledad Desde matar la ciudad Yo romperé tus fotos Y yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Y yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos ¡Wow! Se le da la vuelta Completa La hacen suya Literal El mundo cantan Gracias Es una voz angelical Y si es una Sí Por eso no Es que hasta se coordinan Yo les estaba viendo las manos Decía bueno O sea, como que están muy coordinadas Es que es esa manicure Cada 15 días como yo Ay Por cierto, Rosy Mañana me toca Gracias Oye, oye Me encanta Yo, la verdad es que dije Yo no voy a tocar nunca Un instrumento No tengo la menor idea No estoy bueno para eso Bueno, así ya no sabía A lo mejor tocaba el triángulo Pero mira Te invito Mira, es bien fácil La basura Eres conductriz Sí, soy conductriz Déjalo así Ustedes son las expertas ¿Cómo? Bueno, regresando al reconocimiento De que les hicieron En este centro comercial Muy famoso En el sur Me llegan las estrellas ¿Cómo se sienten De ya ser unas estrellas En nuestro país? Wow Para nosotros es bien grande Porque, mira Literalmente Nosotros estamos viendo Con nuestros propios ojos Lo que deseó una vez El corazón Y para nosotros es bien grande El haber luchado tanto Con nuestra música En Puerto Rico Y que por fin Se nos dé la oportunidad De hacer una gira Fuera de Puerto Rico Y que de repente Estemos cantando En Galería Plaza Las Estrellas Y terminemos de cantar Y nos den Una placa Para nosotras Eso fue Wow O sea, de chiquita Tú ya te veías Y ahora lo revisás Mira, hace cuatro años Cuando empezamos Ella me dijo una vez Es que Mili Tú te imaginas Nosotros frente A este público mexicano En México Porque sabemos Que son bien fans Que son como que Aparte traen música Bueno, su propuesta Es distinta Porque ahorita Todo es reggaetón Y así Sí, no, no Entonces ella me dice un día Tú te imaginas Y nosotras México Y todo el mundo Y cuando ella Estábamos tocando Nuestro primer show aquí En Éxito Concert Y ella lo primero Que me dice es eso Mili Ok, lo que yo te había dicho Y yo Wow Ya pasaron cuatro años De un sueño Que no lo imaginamos Y jamás pensamos Que se iba a ser realidad Hasta ya Ya tengo su frase, chicas ¿Cuál es? A ver Está diciéndole al público Chicos Su alma y la mía Es una Ay 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 Ay, bienvenido a la nada Está medicado Está medicado Ahora nos pagamos Vamos a ver La positiva O sea Vamos tres Y pagamos un boleto Hablando de boletos Y de vamos Van a estar presentándose aquí Sí, mira Tenemos nuestra presentación Más importante En México Esto es en julio 20 Así que los exhortamos A todos Que vaya el 20 de julio Para Éxito Concert Hall Eso es en Colonia, Nápoles Ah, es en Casino Live Vamos a hacer El lanzamiento del disco Oficialmente Es Casino Live, ¿verdad? Casino Eh, ¿cómo? Casino Live En el Concert Hall Éxito Concert Hall Es un sitio Donde hacen conciertos Y eso En la Nápoles En Nápoles Va a ser ahí A partir de las 10 de la noche Si no me equivoco Esto va a ir La prensa Y queremos que todo el mundo vaya A los que nos estén viendo Ahora mismo Saludos Queremos que vayan A nuestro lanzamiento Del disco Oye, los públicos Nos están viendo A todos lados Nos están viendo Y citamos hoy Y nos están viendo ¡Puerto Rico! ¡Purico! Presentes Ahí estamos Oye, bueno ¿Cuáles son sus redes sociales? Bien fácil A ver Una Con doble N Una música Eso Y en todas las redes sociales U-N-N-A Música Y en YouTube Ya podemos ver El video El video El video promocional Que es el de Necesito Que es el corte Que está en promoción Ahora mismo en Puerto Rico Y ahora pues que Lo traemos acá Correcto Pues mira ¿Qué artista mexicano A ti? Wow A mí desde chiquita Desde chiquita Siempre me ha encantado Gloria Trevi Sí ¡Ay sí! Y me solté el cabello Me vestí de reina Me puse a tacones ¡Una cabra! Ahora ahí vamos Ana Gabriel ¡Uuuu! Mi mamá me ponía El caseto O sea, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí Porque Rubén Lee es de... De L.P. para el reino Y volvía y se regresaba Y se regresaba Y yo tengo Tengo tanto en mi mente ¿Cuál te gustaba de Ana Gabriel? Ay, es que tú Siempre Como ya es costumbre Día a día No hay nada que decir Me encanta ¡Dale! Oye, y vas a ir a ver a Gloria Va a estar en 16 Vas a estar en... Pues quisiera ir Quisiéramos ir de verdad que sí Que tenga una taquilla Que nos pueda dar confianza En confía y púñe en tu favor Queremos ir... Una music Una música Una música Una música Y en Spotify Para que puedan escuchar el disco gratuitamente Es una Sin música Una nada más ¿Y el disco físico en sus presentaciones? Sí, tenemos... En todas las presentaciones Siempre nos llevamos discos para regalar Para compartir con la gente Y para que lo puedan escuchar Para que lo compren Y en el iTunes también está Sí, como una Una música Perfecto En iTunes, Amazon Bueno, pues ustedes fueron a Plaza de las Estrellas Y se llevaron un reconocimiento Nosotros no podemos quedarnos atrás Y les tenemos que... Y en VIP les tenemos un regalo Para plasmar sus manos ¡No! ¡No plasmar sus boobies! Esa es buena Pues no tengo... ¿Cuáles manos? No tengo tantas Como para que... Nosotros tampoco tanto barro No Es algo más bonito Que esperemos que lo disfruten Ay, gracias Una ¿Ves? No No es suficiente Sino Unas cuantas Muchas veces Unas cuantas Pero si me hubieran dicho que es una Nos hubiéramos ahorrado Este... Nos hubiéramos ahorrado una Verdad Pues no ¿Qué crees que te tengo? ¿Qué crees que te tengo por acá? Ay, ya lo veo ¡Tu tazas! ¡Personalizada! ¡Tu tazas! ¡Sí! Yo sé que durante su carrera Seguramente afuera de sus conciertos Van a haber muchas personas Que van a vender este tipo de tazas Pero esta es la primera de ustedes En cortesía de VIP Gracias Y esperemos que la llevan en el corazón Siempre Y cuando abran conciertos Los que venden afuera Venden miles de tazas Pero esta es la primera de ustedes Me encanta Gracias Y que nos salgan a nosotros Para ir a vender también tazas Claro ¡Qué detalle! Oigan chicas Pero les tenemos un reto Mañana por favor Regálenos una selfie Con su taza Claro Cuando despierten Y desayunen su cafecito Algo Con el hashtag Taza Pink Que sea un regalito Que se llevan de México De todos los conciertos O sea aplausos Y todo lo que van a dejar ustedes Que se lleven de México Están dejando el alma Que no pueden llevarse de nosotros Muchas muchas gracias Y Mili de verdad Por cumplirnos Y hacernos esta noche Tan especial Gracias Gracias a ustedes No mi amor Este negrito ¿Cómo lo que se llama? El negrito bombón El negrito bombón Y ese negrito Que sigue dando mucha música Eso Claro que sí Dale hartas malgadas Y estamos ahí el 20 chicas Para aplaudirles Mucho 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 Sí La van a pasar súper bien Súper bien Ahí vamos a estar Nosotros vamos a un corte Y regresamos aquí En VIP El programa más famoso de la web Un programa totalmente heterofrenil Vamos Y regresamos Chao ¡Gracias!